Con ustedes, el Dr. Víctor Miguel Ponce, quien nos ofrecerá la conferencia titulada El Agua, Frente al Cambio y Cárdenas de Línea. Ahora me escuchan todos. Muy bien. Es un placer y un honor para mí regresar a Monterrey. Estuve aquí hace 10 años en una inspección, un proyecto, y esta vez invitado por el TEC personalmente, la persona del Dr. Aldo Ramírez, con el cual tenemos una amistad profesional que ya lleva más de 10 o 15 años. Como se mencionó, nosotros tenemos una actividad profesional aproximadamente mayor de 40 años. Yo me gradué en la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, Perú, en el año 1968. Luego proseguí a hacer estudios de maestría en el área de hidráulica, en la Universidad de Colorado, en la Estatal de Colorado, y luego también hice un doctorado en la misma universidad, en la Universidad Estatal de Colorado. Posteriormente luego estuve de profesor en esa misma universidad. Como decir, se me ofreció la posición de profesor asistente y luego ya pasé a California. Dicen que no quiere ir a California. Y ahí pasé ya a ser profesor asociado, luego principal, luego fíjate de departamento. Bueno, y aquí estoy. Les menciono que nosotros trabajamos 100% en línea, yo diría como 110% en línea. Prácticamente vivimos en línea, dormimos en línea. Yo les digo a mis alumnos, si quieren comunicarse conmigo, pues a cualquier hora del día me mandan un e-mail. Generalmente lo contestamos en dos, tres horas. Ya si no dormimos, no, eso es falso. Sí dormimos, pero hay maneras de relacionarse. Bueno, cuatro, cuatro sí les menciono que la presentación que vamos a dar hoy día está en línea. Y si ustedes quieren revisarle en un futuro por alguna cuestión que les haya interesado particularmente y con la cual no hubo suficiente tiempo, es muy fácil entrar, nomás tiene que recordarse el momento que vivimos. Hoy estamos en el año 13, o sea, 1310111200.html. Esta es la dirección donde está esta presentación. Repito, 11.sdsu.edu, que es en mi sitio, barra 1310111200.html. Allí encuentran la presentación que vamos a los temas. ¿Hemos tenido la suerte? Hemos tenido la suerte a través de los años porque, como dijo el inmortal Maquiavelo, que usted debe haber escuchado en su clase de cultura, la suerte es el 50%. Culturalmente hay gente que difiere y dice no, la suerte es el 20%. Otros dicen no, no es el 20%, es el 80%. Pues yo me refiero a Maquiavelo. Maquiavelo dijo que es el 50% y si trabajamos fuerte, podemos reducir esa suerte al 40%. Fueron esos números que dio Maquiavelo en esa época. Nosotros yo personalmente creo que he sido favorecido mucho con la suerte y por eso les digo, los trabajos que hemos podido hacer, se los debemos en la mitad a la suerte. La otra mitad se los debemos al gran esfuerzo que por supuesto desplegamos. Voy a tratar varios temas. Vamos a saltar temas en realidad. Son temas dentro de la hidráulica, el desarrollo sostenible y el trabajo en línea. ¿Por qué hidráulica? Porque venimos haciendo hidráulica hace 40 años. ¿Por qué desarrollo sostenible? Ese es un tema nuevo que ya vimos en la presentación anterior, 20 años de trabajo en desarrollo sostenible, a veces hasta 30, pero yo personalmente a partir del año 91 fue como una abertura en mi carrera. Anteriormente, hasta antes del 91 yo leía tres revistas especializadas. Después del año 91 ya leo todo. Me apelé completamente. O sea, yo era, en inglés se dice narrow, y luego pasé a hacer ya broad, o wide, broad es la palabra. Y entonces ahora estamos tratando prácticamente de todo. Yo creo que esto es una cuestión natural de la carrera. Todos debemos comenzar narrow, narrow. Y luego al terminar por fuerza tenemos que pasar a hacer broad, o sea, amplio. Es natural que así sea. Tengo una progresión, digamos, cuando pasan los años, y de los 20, muchos de ustedes tienen 20 años. Yo les voy a instar a que primero vayan profundamente en un tema, un narrow field, y que luego los 10, 20 años, de acuerdo a sus potencialidades, pues vayan ampliándose, puedan hablar o ser competentes en varios temas. Uno de mis, de mis, por decir, émulos o ídolos, es el profesor, o vale decir el científico, Alexander von Humboldt, que estuvo por aquí. Ustedes deben acordarse, haber conocido la trayectoria de este señor. Decidió él, él era ingeniero químico. Y se dice, porque lo he escuchado varias veces, ¿no? Y esto, por supuesto, yo no lo he comprobado, pero decidió por X motivos no hacer, perdón, esto no era ingeniería química, era ingeniería minera. Decidió él no hacer minas, y como él tenía dinero porque era vago, decidió hacer este viajecito que hizo, digamos, un viaje grande por Latinoamérica, y entró él a la botánica. Y usted dirá, bueno, pero ¿qué relación hay entre la ingeniería de minas y la botánica? Y la verdad es que es mucha, porque la ingeniería de minas está basada en la geología. La geología va a la paleontología, y la paleontología es mitad botánica, porque la botánica está ahí, en las rocas están escritas las partes de la botánica. Entonces, no le fue muy difícil al señor Humboldt hacer este salto, y nos dio prácticamente el desarrollo, el principio de lo que llamamos la botánica, de la cual, por supuesto, yo como ingeniero civil, me he podido beneficiar, porque ya les dije, que ahora estamos tratando temas amplios, temas, digamos, a través de la disciplina. Estamos nosotros en realidad en lo que se llama ya la, no la multidisciplina, tampoco la interdisciplina. Ahora estamos en la transdisciplina, que es más que eso. Y cuando hicimos el estudio de Ojos Negros hace 10 años, Ojos Negros, Valle de Ojos Negros, en Baja California, tratamos 14 temas, ¿sale decir? Y luego fui invitado yo a una reunión que se iba a hacer, que se llamaba MIT. Pues yo pensé, y yo leí un rato más, y obviamente me di cuenta que no era MIT, Massachusetts, Institute of Technology. Era una reunión que se hacía en Europa que era multidisciplinaria, interdisciplinaria, transdisciplinaria. Fíjense qué interesante. Es esa época que hace ya 10 años se comenzaba este multitema de la transdisciplina. Entonces, les voy a hablar, para comenzar, les voy a hablar de la isoyeta de 800 milímetros. Este es un tema que yo vengo desarrollando ya hace varios años. Pero hace dos años, estuve en Tijuana, en una, un evento, y conversé con un arquitecto, y le mencioné el tema. Y el arquitecto muy de nota en Tijuana me dijo, doctor Monson, este tema debe ser nuevo, porque la verdad es que no lo he escuchado. Y me dio ganas de decirle, no se lo diga, pero me dio ganas de decirle, me dio broma, yo soy peruano, pero no son muy compromistas. Le dio ganas de decirle, claro, no lo he escuchado, porque lo hice ayer. Pero la verdad es que había dos o tres años que ella me iba a manejar este tema. Y entonces yo lo regresé a mi casa, a mi oficina y dije, este tema hay que escribirlo. Y lo escribimos, lo publicamos en el web, en línea, y aquí vengo yo precisamente a compartir con ustedes este tema. A grandes rasgos, ustedes pueden ver esto más en detalle, como les digo, está todo publicado. A grandes rasgos tenemos el entendimiento de la biósfera. La biósfera está constituida de muchos elementos, en los cuales el carbono, el hidrógeno y el oxígeno constituyen casi el 98%, y el 2% restante está liderado por tres elementos, que son el fósforo, el azufre y el nitrógeno. Y el resto son trace elements, pero parece que por decir tres elementos no son importantes, son importantísimos. Entre ellos están, bueno, digamos que es una lista de todos los otros elementos, como ustedes ven, el sol, el calcio, el potasio, el magnesio, etc. Todos estos elementos están listados en los grandes artículos sobre la ciencia ambiental. Lo refiero a una serie de artículos que se publicó en el año 1970, en la revista Scientific America. Todos ustedes que quieran entrar en el sistema ambiental o en el sistema ambiental, tienen que leer esos artículos. Son como siete artículos, que son traceados, digamos, han pasado ya 43 años. Pero no, en realidad, la verdad es que esos artículos son fabulosos. Y esto, aparte, la lectura detallada de esos artículos es lo que me ha permitido a mí entrar en la tránsito, en realidad, y comenzar ya a aprender otros temas. Entonces, ahora sí, bajamos. Todos los procesos bioquímicos, físico-químicos, porque en la naturaleza no existe una división clara entre física, química y biología. Siendo así que estos son los tres áreas de la ciencia, por decir, más la matemática que está detrás, como digamos, alergénico. O sea, la matemática nos permite a nosotros abstractar todos los procesos. Pero física, química y biología es una sola cosa. Nosotros llamamos a eso la naturaleza. Fue en Japón el que envió todos estos procesos como uno solo y los desprevió en su famoso libro de narrativa personal, que yo los invito a ustedes a que lo leen. Solamente que esto no es un libro, es un enciclomento, tiene siete volúmenos. Yo lo he leído dos veces, en mi secundaria, es una idea, digamos, a abrir. Pero es un libro fabuloso porque en Japón cada veinte, treinta páginas salta de un campo a otro campo. Y para hacer ese tipo de trabajo, pues uno tiene primero que tener a Japón para poder saltar. Seguimos. Entonces las plantas necesitan, como dice aquí, las plantas necesitan cuatro insumos. Energía solar, dióxido de carbono, agua y nutrientes. Pero ¿qué pasa? La energía solar, o la tiene o no la tiene. Cuanto más cerca la van al ecuador, más lo tiene. Si está en el polo, casi uno tiene. En la red de las zonas temperadas, pero aquí en México estamos en este momento a unos, vamos a decir, unos veinte grados de latitud norte, aproximadamente. El dióxido de carbono está en el aire. Inclusa gente dice que el dióxido de carbono es malo. Lo que es malo es la cantidad. Porque si no hubiera dióxido de carbono en el aire, pues se acababa todo. O sea, que es cuestión de la cantidad. Y claro, hemos estudiado bien el proceso este del calentamiento. Sabemos que a fines del siglo XIX el número era doscientos noventa. Y a fines del siglo XX, es más, hace poco ha pasado a cuatrocientos. Eso es lo que nosotros llamamos, en forma científica, el calentamiento global. El aumento de doscientos noventa, actualmente el promedio es de trescientos noventa y seis. En cien años nos hemos sido treinta por ciento. Como este es un colchón, y no quiero entrar mucho al tema, porque es otro tema. Quiere decir que en cien años yo tengo un colchón, una frazada, una cobija. Quiere decir que en los últimos cien años hemos aumentado esa corrija en treinta por cien. Y eso está produciendo lo que se llama el calentamiento global. Entonces, los factores limitantes no son la energía nerviosa. Los factores limitantes son el agua y los nutrientes. Pero ahí entra en lo que se llama el proceso de la bioconimugación. Hay una naturaleza tallana, que es muy sabio. Y resulta que en el Sahara no hay agua. Donde está la vegetación es un oasis, quiere decir que es agua subterránea. Hay un mojo de agua por aquí. Pero sí hay nutrientes. Los nutrientes están en la arena. Ahí hay mucha arena. La arena es la desagregación de las rocas. En la roca están los nutrientes. Entonces, entra en lo que se llama el proceso de la bioconimugación. La bioconimugación entra en los microbios a desagregar la arena, convertirla en vivo, convertirla en silla y luego desagrear los nutrientes para edificar la biósfera. Entonces, aquí es muy rico, muy pobre, fijamos. Este es un lado del bioconimugación que yo llamo espectro climático. Pero si pasamos al otro lado del espectro climático, lo hace bajando. Vemos que… Es que está algo muy… Pasamos al otro lado del espectro climático, pasa más abajo. Ahí está. Ahora estamos en el Amazonas o en todas las selvas tropicales que hay. No sé si lo que ustedes conocen del Amazonas. A mí me ha tocado varias veces, en diferentes oportunidades, estar por aquí. El Amazonas es peruano, es brasileña, es venezolana también un poco, boliviana. Los cinco países que conforman la oía de Amazonas. Aquí hay mucha agua, todo el mundo lo sabe, pero hay pocos nutrientes. Los únicos nutrientes del Amazonas están en el cambio, o sea, en las hojas. Y se recirculan completamente porque hay una gran velocidad de biodegradación. Entonces, inmediatamente en estas hojas se caen, el detritus, eso se… eventualmente es recogida por la lluvia, etc. Pero aquí hay mucha disimbiación. A través de millones de años, los nutrientes que pudieran haber estado en el suelo, ya se raparon, ya se desimbiaron, ya se fueron para el río, ya se fueron para otros lugares. Entonces, aquí tenemos mucha agua, pocos nutrientes. Ahí está el problema. Por un lado tenemos mucha, poca agua, muchos nutrientes y por aquí tenemos al revés. Eso nos lleva a nosotros a pensar en una forma lógica, que una situación geográfica en la cual haya óptima condición tiene que ser en el centro. Esto nos ha tocado a nosotros manejar este sistema, digamos, de tres situaciones, una en dos extremos y un centro. Nos ha tocado a nosotros manejar en la mecánica de fluidos. Personalmente, me tocó estudiar la propagación de las ondas que yo hice como parte de mi disertación en el año 1976, las ondas de mecánica de fluidos. Y también nos encontramos con este tema, el tema de los dos extremos y el centro. Entonces, este tema no es, digamos, extraño para nosotros. Entonces, hemos buscado ese centro. Pero el problema está en cómo encontrar cuál es el centro de la cantidad de agua que puede haber en la naturaleza, por decir, la media. Y la hemos encontrado con la ayuda de los señores de Rusia. El año 1978, los rusos, los hidrólogos rusos, publicaron un libro muy bueno que se llama The World Balance, quiere decir, el balance líquico de la Tierra. Y allí ellos examinaron justamente esto y encontraron el valor 800. Hemos recalculado eso y el valor es realmente, el valor real, por ejemplo, de acuerdo a los estudios de los rusos, es aproximadamente 830. Pero no es un número cabalístico. Si les digo 830, ustedes se van a aburrir. Entonces, nosotros hemos optado por el nivel 800. El 800 es un número interesante, porque es el cubo de 2. Y el 2 es el binomio. O sea, es el valor básico después del 1, que es 0 y 1. O sea, 2 al cubo es 8, 800. Entonces, les hemos dado, le podemos hablar de valor. Decimos que el nivel 800, de milímetros anuales de precipitación media, están las condiciones óptimas, que la naturaleza impuso. ¿Estarán las condiciones de sustentabilidad en las condiciones óptimas? Pues vamos a ver. Yo creo que sí. Y les voy a decir por qué. Porque en la Amazonía habrá mucha vida, pero no es óptimo para los humanos. Si fuera, ya hubiéramos entrado allí y gobernado o reinado. Y la verdad es que la gran Amazonía, particularmente en el Perú, está totalmente desierto. Hay unas cuantas típicas, por decir, que ya se han acostumbrado a través de 20, 20 años. Pero las personas que no son de la Amazonía entran a visitar y a los 3 días salen corriendo. Y me ha pasado mil, varias veces. Porque hay muchos bichos. Y nosotros no podemos competir con los bichos. Porque los bichos vienen y tienen cantidad de mil de pica que te sacan de ahí. Es más, hacen muchas cosas que eso. Entonces, no podemos competir. La gente normal, digamos, como nosotros, que nos hemos criado en zonas costeras, en zonas templadas. No podemos competir con los bichos en la Amazonía. Por eso la Amazonía continúa largamente desierta. Por otro lado, y si nos vamos al otro extremo, que es lo que ha pasado en California, pues está bien, porque podemos irrigar. El siguiente, por favor. El siguiente foto. Podemos irrigar. Esta es una foto que le he tomado yo en Arizona, que es prácticamente lo mismo. Podemos irrigar y está muy bien. Y se puede, como hay muchos nutrientes, usted nomás trae el agua, lo puede traer de 200 kilómetros, lo que sea, bombea todo el agua. Este es un proyecto muy interesante. Porque esta agua la bombean para entrar y la bombean para salir. O sea que es mucho el costo. Usted sabe que el bombeo es costoso. Sin embargo, como aquí la productividad es muy grande, produce mucha agricultura, digamos, muchos vegetales, frutas, y pueden venderlo porque en Estados Unidos se venden agua a sacar. Y entonces es económicamente rentable. O de bombear el agua para arriba y luego bombear para sacarla. Porque tienen que sacar el agua. Si no sacan el agua, se quedan con las alias. Y si se quedan con las alias, se acogotan y mueren eventualmente. Con unos años y pasa, ya no pueden cultivar. Entonces tienen que bombear el agua para meterla, bombearla para sacar. Este es el encuentro de Arizona. Por eso se llama vuelta. El encuentro viene sin vuelta. ¿Dónde está el bombeo? Seguimos. Esta es una foto que yo saqué del pueblo y estuve allí. Este es el Amazonas. Yo digo que aquí no podemos entrar nosotros. Y entrará a nosotros en Italia, que ya hemos entrado. Claro, para que volar con el propicio, pero nosotros no. Es más, el Amazonas no tiene una productividad neta. Es muy difícil hacer cosecha. Bueno, hay poca, pero es muy poca. No es igual que en las zonas tempradas. ¿Por qué es muy difícil hacer cosecha? Porque hay una food chain, o sea, una cadena trófica muy elaborada. Por lo tanto, todo lo que se produce es inmediatamente consumido por los animales. O sea, la respiración está balanceada, perdón, la fotosíntesis está balanceada por la respiración. Esos son los dos ecuaciones fundamentales de la naturaleza. Y si la cantidad de fotosíntesis es igual a la cantidad de respiración, pues ya no podemos echar nada. Se fue todo. Se evaporó todo. Imagínense cómo la cosa. Qué química. Un ejemplo muy claro de todo esto. El lago Salto, en California. ¿Dónde queda el lago Salto? Si usted le pregunta a los californianos, me van a decir, I heard about it. Quiere decirme, por ahí escuché. Pero no saben exactamente dónde está. Más, no, bueno. Nosotros hemos estudiado el lago Salto en detalle. No lo estamos haciendo ahora porque hemos hecho ya hace 15 años. Tenemos artículos al respecto. El lago Salto es el repositorio, por decir, de toda la basura que sale del baile imperial. Pero es una basura interesante porque es una basura salina. Ahora, nosotros tenemos, por ejemplo, ustedes saben, cuando jalamos la bomba y el baño, eso va a algunos lugares tratados, etc. Pero esa basura, o sea, ese desecho es biodegradable. En cambio, la basura salina no es biodegradable. Este lago está coleccionando 100 años de basura salina del baile imperial, que es el segundo valle más grande de California, por decirlo. Porque California es el lago más productivo que hay en Estados Unidos, es uno de los ciclos altísimos. La productividad y lo que se saca, pues, del valle imperial. Pero el valle imperial no podría ser valle imperial como lo conocemos, si no fuera para el lago Salto. Porque hay que tener un botadero para la basura. Si no, se llena usted de basura y no puede operar. Esto pasó a principios del siglo XX. En cinco años se dieron cuenta que no podían operar. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron trenes, trenes, como se dice, tiles, drain tiles. Y jalaron todo eso a los famosos trenes que tienen varios trenes. Y los trenes botan todo eso eventualmente a este lago. O sea que este lago se está llenando de sal. Se llena aproximadamente 500 partes por millón cada año. Entonces, en dos años se sube de... Ahora está en 52.000. En dos años más estará en 53.000. Nosotros que hemos calculado casi correctamente, que en unos 130 años más, el lago Salto tendrá la salinidad del lago South Lake, del South Lake en Utah. Y en unos 500 años más tendrá la salinidad del famoso salario Iyuni, en el suroeste boliviano. Que tiene que ser así. Bueno, claro, 500 años es mucho tiempo. Pero es tiempo. Hablemos de sustentabilidad. 500 años, ah, es sustentable o no. Bueno, ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí hace 2.000 años. Ha habido historia. Y hay historia que podemos referirnos. Seguimos. Este es el famoso contadero de Cabo Salto. Pero eso no es un contadero de basura, de plásticos o de... sino más bien de sal. Ahí, entonces, llegamos nosotros a la Isovieta de 800. Que yo considero que la Isovieta de 800 milímetros es fundamental para la sustentabilidad. Porque saben que California no es sustentable. No te digo yo que no es sustentable. Que sí que ellos se darán cuenta. Que algunos ya se dieron cuenta. Pero no es sustentable. No lo digo yo. Lo dijo Rice delante de la ISA. El señor Mark Reiter escribió un libro. El nuevo que es sobre el pobre que me dio casa. Pero si ustedes van y leen el desierto Cadillac. Es un libro muy conocido en Estados Unidos. ¿A qué resierto se refiere? ¿Y cuál Cadillac? Es nuestro desierto. El desierto de California del Sur. Es un desierto, pero es un Cadillac. Porque importamos todo. Los subsidios... El agua viene del este y del sur. Del norte. Lo traemos todo el agua del norte de California. En San Diego llueve en milímetros 400. Pero en el norte de California por allá hay una esquina. Y en el que llueve 4.800. Estamos trayendo toda esa agua con la ingeniería hidráulica. Hace ya más de 50 a 100 años. Para proveer el desierto Cadillac. En el futuro no podrá ser así. O tendrá que ser de otra forma. No sabemos exactamente cómo va a ser. Ahora, cambiando ya un poco el tema. Decimos que la salud y la esperanza. Están esenciales para el funcionamiento del cuerpo y el alma. Podrían estar naturalmente en su bajante expresión. Y ahora sí les voy a dar un par de ejemplos. En realidad cuatro ejemplos. De los que estoy hablando. Bueno, para la primera rompida. ¿Los peruanos somos muy fuertes o no? Yo creo que sí. La verdad yo creo que sí. Y le voy a mostrar muchas cosas a lo que hay. Le pedí a mi colega que por favor produjera las historietas normales. O sea, las historietas del Perú. Y me impendió este gráfico que lo hizo hacer por eso. El nivel 800. Pasando aquí. Aquí está el nivel 800. Y pasa por el centro de Madrid. Pasa por el centro del Perú. Está el nivel 800. Y aquí está el nivel 800. Y aquí está el nivel 800. Venimos un poquito más abajo. Está el nivel 800. Está el nivel 800. Y pasa del nivel 800. Para arriba la región. Seguimos. 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 Ya que está el nivel 800. Un pueblo parecido por ahí abajo. Por el lado Titicaca. Del lado Titicaca dice la tradición que salieron los incas hace mil años. Los incas. Ustedes saben que dominaron casi desde el medio de Chile hasta el medio de Colombia. Y no se perdieron en la Amazonía porque se dieron cuenta que no se podía. Eran tan inteligentes que dijeron con esto que no entramos. Y se quedaron en el centro. Y hicieron que se caiga imperio. Fíjense. La visión de ellos los que quieren. Pasamos a la siguiente. Los alemanes. Hicieron dos guerras. Y ya lo dijo Martin de Tachan. A estos señores ya le dijo dos veces. Y ahora están regresando. Sí o no. Porque está fuerte eso. La Alemania plantea que está en control a Europa. Económica. Etcétera. Etcétera. Y eso que han sido más de 50, 60 años que prácticamente el resto del mundo los destruyó. Y nuevamente. ¿Por qué? Yo te digo que es el potencial biótico. No. El potencial biótico. Vemos tener la historieta de estos sitios. Por ahí por el centro. De la Alemania. También busqué la historieta de Francia. Y no la encontré. ¿Por qué? Porque los franceses nunca se han puesto a pensar en esto y no lo han hecho. Mejor potencial biótico. Seguimos. La historieta de la India. Estuve en la India el año pasado y busqué y la encontré en la historieta de la India. La India es fabulosa. Con la historieta de 800 pasa por aquí. Esa. 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 El agua subterránea es un tema muy exotérico, muy exotérico, porque hemos escrito varios artículos en lo que decimos que en realidad el agua subterránea no debería bombearse, pero luego decimos no, pero en realidad sí tenemos que bombearla, porque a la parte económica, no es solamente la parte ambiental, como ya se mencionó, a la parte económica, lo que pasa es que hemos bombeado el agua subterránea por cien años y no le vamos a decir a esa industria que ya no bombeen porque sí, porque no, no se puede hacer eso, si el problema se creó en cien años, pues hay que resolverlo en treinta años. Entonces en la subterránea no se sabe quién es el dueño, ¿por qué? Porque la subterránea no es un volumen, es un flujo, está viniendo de aquí para allá, entonces si usted que está en el centro lo puede bombear, pero al bombear posibilita que el de allá ya no reciba, sí o no, mecánicos fluidos, continuidad del movimiento, si aquí tengo yo el volumen de control, el agua está entrando y está saliendo, pues ni modo, el día que yo la saco que ya no sale, eso se llama la recarga y la descarga. Los hidrogeólogos los han estudiado lo que se llama recarga natural y han hecho mil y una encubraciones de cómo hacer la recarga, cómo calcular la recarga natural, en inglés se dice the rich 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 rich, pero se han dado cuenta a través de los años, comenzando con el trabajo de Thais que se considera el padre de la hidrogeología, los temas que les estoy hablando, lo que dijo Thais y lo ha dicho hace poco, pero es uno de los hidrogeólogos más grandes, no podemos calcular la ciencia cierta, la recarga, dijo, porque la recarga es difusa, para comenzar tendría que pensar cuál es el volumen de control, y el volumen de control está indefinido, porque si usted golpea en un lugar ad infinito, se golpea todo, puedes golpear en el estado de Nuevo León, en los otros estados aledaños, en Estados Unidos, si usted golpea, se golpea a Arizona, se golpea teóricamente todos los Estados Unidos, si usted hace un hueco, una profundidad de 10.000 metros, que es lo que dicen que está ahí el agua, en 10.000 metros, un pozo de 10.000 metros, llega usted a 10.000 metros, se tiene un hueco de Estados Unidos, entonces, ¿dónde está el volumen de control? No está definido el volumen de control, ni se puede definir, entonces este problema no es un problema técnico, es un problema jurídico, porque usted bombea hasta donde le dejan los vecinos, y eso es lo que está pasando en los Estados Unidos, el agua subterránea se determina con jurisprudencia, que quiere decir, after the fact, usted hace lo que puede y lo que quiere, y si no hay vecinos, en buena hora, pero si hay vecinos, le puede tener el suyo, le mete en juicio, y luego, cinco años después, cuando todo se ha dirimido, generalmente se corten el paja y el medio, es lo que hace lo juez, el juez dice, bueno, fulanito, el experto, todos los expertos difieren, y todos los expertos, de hija, de los paja, entonces viene el juez y dice, bueno, Salomón, corta la mitad y punto, la mitad parece que se ha pasado varias veces, en todas partes, en algunas partes lo juez es muy bien, y al final dicen, bueno, damos a esto, por un lado, ha pasado un caso en Utah, donde hubo un señor que tenía un riachuelo, y que tenía dos CFS, dos pies cúbicos por segundo, de derecho, controlado por el Estado, y luego vino otro señor más grande, y bombeó 1.700 galones por minuto, por un par de años, y se secuestra yo, pues, lo que le dio estaba a 900 pies, se quita, y entonces, y el otro señor le dice, no, bueno, me estás quitando mi agua, ¿cuál agua es eso? No, yo estoy bombeando, y entonces entró a juicio, y a los cinco años se dirimió, y le regresaron al señor su agua, cuando pararon de bombear, en seis meses se recuperó el río, esos son exemplos claros, hay muchos exemplos no tan claros, porque hay muchas cosas debajo del terreno que casi nadie sabe, pero la verdad es eso, que hay una como una correlación directa entre el bombeo del agua subterráneo, y la escasez de agua en el mesentario, porque, como les digo, si usted lo bombea, ya no hay descarga, habrá recarga, pero no hay descarga, entonces los hidrogeólogos generalmente hablan de la descarga, pero no hablan, perdón, de la recarga, pero no hablan de la descarga, porque hablar de la descarga, en inglés se dice, you should be using a phone phone, obviously, you can, you can phone phone, right? Ok, entonces, ¿quién es el dueño del agua subterráneo? Es una pregunta difícil, cualquiera que puede bombear lo puede hacer. Entonces, ¿qué pasa? ¿Paparte arriba? Arriba. No, ya estamos muy tarde, muy tento. Seguimos arriba. Bueno, aquí, aquí tenemos un modelo geométrico de qué es lo que pasa, la evacuación, la descarga superficial, y el del agua subterráneo siempre va saliendo, al final termina saliendo por el océano, pero va saliendo por aquí, va saliendo a la resta de la escala, porque va por la aspiración, el flujo de base. Entonces, si usted comienza a elevarse el agua, se determina que la descarga, la aspiración y el flujo de base disminuye. Claro, al final una partecita se liquea, para decirse que va por la lado. Los rusos han calculado que este liqueo, digamos, la salida que no se puede aprovechar es el 2%. Quiere decir que el agua superficial y el agua subterráneo están casi totalmente conectadas, porque el 98% del agua subterráneo llega a ser superficial, perdón, del subterráneo llega a ser superficial eventualmente, para alimentar los humedales con lagos, con ríos, y para alimentar toda la vegetación que esté en la superficie. Si no llueve, ya hay una situación que está siendo alimentada del agua subterráneo. Eso lo dijo Mancha en el año 27. Y no le hicimos caso por más de 50 años. Y recién le estamos haciendo caso. Seguimos. Ahora sí seguimos más o menos. Este es un gráfico muy ilustrativo del flujo de agua subterránea. Como ustedes ven, está todo conectado, y todo va del otro hacia el barco. Y eventualmente llega a ser. Patrón dígico directamente del OSGS, porque si no lo es mismo. Seguimos. Todo es prestado. Aquí tenemos un modelo geométrico de un sistema tristino que no aprovecha, un sistema desarrollado que aprovecha, y para aprovechar tiene que aumentar la recarga y disminuir la descalga. Y aquí tenemos un sistema abatido, que aumenta la recarga, disminuye la descalga, y luego aumenta el almacenamiento. Se está tirando el almacenamiento. ¿Hay abatimiento de agua subterránea en el mundo? Por supuesto que sí, en todas partes. En México, en Baja California, en Bordoneros, hemos examinado el modelo que hicimos hace varios años, un metro de depresión, o sea, de abatimiento cada año. Y ahora están en 40 metros de abatimiento, en zonas, en algunas zonas, después de 40 años de uso. Y claro, estaba entrado a regular, y lo único que había podido decir es, ya nadie más puede bombear más. Pero de todas maneras están bombeando 1500 litros por segundo, y eso va a ser abatimiento. En ese sistema gluviar, para usted controlar el caso y regresarlo a gluviar antes, tendría que parar todos esos 73 bombeos, pero tendría que ser por 16 años, porque demoran, así como demoró en bajarse, también demoran su peso. Y entonces tendría que 16 años de no, el valle se echa a perder, pues. No va a esperar a usted 16 años que se recuperen. Pero antes, el valle Pristino hace 40 años tenía humedales, tenía barquitos en los humedales que ahora han desaparecido, y ahora, por supuesto, la humedal ya no existe. Entonces, ¿cuál es lo mejor? Dejarlo natural o dejarlo artificial. Hay que encontrar un medio, un término medio, pues, entre el desarrollo y el otro, que es no hacer nada. No hacer nada no se puede hacer. El desarrollo malentendido tampoco, porque es lo que se está pronunciando ahora. Hay que encontrar, hay que tratar de encontrar un término medio. Ahora sí seguimos, hasta el siguiente tema. Yo me voy a permitir, con el permiso de ustedes, saltar un tema, porque obviamente ya nos vamos a cortar el tiempo, hemos hablado mucho al respecto. Pero quisiera estar aquí, mira, al tema B. El primer tema, déjame hablar un minuto, el impacto ambiental de la presa La Calzada, nos tomó un par de años trabajar este tema en el año 2008. Tuve la suerte de tener un amigo en Los Ángeles y nuevamente tuve la suerte de cruzarme con él aquí en México hace 10 años. Y me dijo, Ponce, que hace esto, yo le digo, yo soy hidrólogo. Yo le digo, yo tengo una compañía en Los Ángeles. Entonces yo le dije, mira, te regalo mi libro. Yo tenía una copia de mi libro, se suelta también. Y se la regalé, una copia de mi libro de texto. Y a los varios años me volví a llamar. Me dijo, Ponce, tenemos un proyecto de empresa. Dice, ¿es tú hidrólogo? Y yo creo que tú eres el hidrólogo. Y entonces hicimos ese proyecto de hidrología. Y eso nos llevó después a hacer, en el año siguiente, el proyecto del impacto ambiental. Y entonces este proyecto es el que yo les tengo aquí para ustedes, para darles una orientación de lo que es el impacto ambiental. Seguimos, ¿no? ¿Al impacto ambiental del proyecto? No, a la anterior. El impacto ambiental. Aquí vamos a ir al 7. Son 7 partes de este proyecto. En la parte 7 está el final, el Corlofón, en las coavoluciones, que es donde estamos llenando. Este informe tiene unos 100 y 500 páginas. Está todo en línea. Este es el sitio de la empresa propuesta. Y nosotros estamos haciendo el impacto ambiental. Y hemos utilizado los dos métodos, el método del lío y el método del batel, para compararnos. ¿Por qué dos métodos? Nos pidieron que hiciéramos un método. Nosotros dijimos, no, vamos a hacer los dos, para que si uno quería que hiciéramos A, lo hicimos. Si nosotros queríamos que hiciéramos B, también lo hicimos. Hicimos los dos métodos. Y aquí aplicamos los dos métodos conocidos del impacto ambiental. Y ahora sí, rápidamente encontramos las matrices y todo lo que hemos hecho, las consideraciones, etcétera, de cómo hacer este estudio. Seguimos. Te voy a pedir un poco más de tiempo. Más abajo, más abajo. Todo está listo para que ustedes se examinen. Más abajo. Aquí estamos hablando también de la... de la... de la... de la fábrica y la flora. Y para eso uno se asesora a hacer la gente. O no se puede. Seguimos. Aquí, aquí es lo que estamos hablando. ¿Qué temas estamos hablando aquí? Varios temas. Son 15 temas que hemos analizado. Y les menciono así rápidamente. El caudal ecológico. Segundo. Para analizar el impacto de la pesa. El caudal ecológico. La pesa no puede tomar todo el agua. Tiene que dejar algún agua para estar con la pesa. Seguimos. El segundo tema es la recarga de agua subterránea a los salvajes de la presa. Eso es importante. En Argentina se hizo una presa. Y todo el mundo alrededor se inundó. La gente reclamó. El gobierno dijo no. Ha llovido mucho. Pero la verdad es que había una cierta correlación entre las filtraciones de la presa. Y eso sí son ya ciertas. Hay que resultar a la Argentina. Seguimos. La pérdida de capacidades de limpieza en la zona de la cuenca. Los americanos hicieron dos presas en el Colorado. Y 40, 50 años después vino el servicio geológico. Y soltó dos avenidas. Se supuestamente no debían soltar. Pero sí la tuvieron que soltar. Para poder regenerar la avenida. Porque la avenida limpia y no hace un reset. Entonces hicieron dos reset artificiales. Seguimos. O sea que eso se está estilando ahora. Riesgo de falla de la presa. Muy importante. Seguimos. Degradación debajo de la presa. Otro tema muy importante. Que nosotros los ingenieros hidráulicos sabemos muy bien. Siempre va a haber degradación. Porque la presa al retener sedimentos. Produce agua hambrienta, aguas abajo. Y la agua hambrienta quiere recoger. Entonces hay un imbalance que hay. Actualmente se produce un balance. A través de muchos años. Y de repente de la situación local. Puede causar problemas. Seguimos. Aquí está un ejemplo de la degradación de una presa en Estados Unidos. Seguimos. Acumulación de sedimentos en el reservorio. En el Perú tenemos dos sedimentos. Dos reservorios de 30 años. 30, 35 años. Están 40 a 50% llenos. Cuando se llenen de sedimentos ya no van a poder acumular agua. Entonces van a ser grandes monumentos a la tierra. Que no se pensaba. Bueno, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Porque el Perú tiene los Andes. Y los Andes son muy altos. Y Andes altos tiene mucha gravedad. Quiere decir que hay mucha erosión. De diferentes tipos. Entonces ese es el problema. Seguimos. Seguimos. Deficiencia de alimentación de nutrientes. Es un tema muy esotérico. Casi nadie lo considera. El primero que lo comenzó a considerar fue el alemán Junque. Que en el año 1989 hizo un estudio sobre esto. Y en base a lo que él hizo hemos podido continuar esos trabajos. Seguimos. Impacto a la fauna. Eso también es otro impacto. En este caso no mucho, pero cierto. Seguimos. Impacto en la flora también. Como ustedes ven todos los impactos y cómo se propone la solución. Seguimos. Verde de tierras agrícolas. Como estaba mencionando, ese es el problema. Hay algunas tierras agrícolas que van a tener que ser inundadas. Hay que compensar. Bueno. Continuamos entonces. Problemas técnicos. Ahora sí, para que continuamos al medio una vez. Hacemos al medio. Nos ha tocado el año pasado participar en este proyecto que es el impacto. Lo llamamos. Más arriba. El estudio de concorrentes de arenas. Más abajo. Estudio de concorrentes de arenas en el Valle de Guadalupe, Baja California, México. Tenemos una asociación con la Universidad de Baja California, Ensenada. Y hemos podido hacer este estudio. Ellos se encargaron de la parte, digamos, hidrogeológica, etc. Y a nosotros nos dieron la parte sedimentológica. Porque, claro, somos especialistas en este tema. Y a través de un año, un año y medio, hicimos lo que se llama ruteo o tránsito de sedimentos. El objetivo de este proyecto era calcular los volúmenes de arena que son depositados en los valles. Porque el valle, naturalmente, porque es valle, deposita arena. La cuestión es saber cuánto arena geológicamente en el tiempo. Entonces, se trata de hacer mercadotecnia en la arena que pueda depositarse en 50 años. Para poder licenciar 50 años de explotación. ¿Por qué explotación? ¿Por qué arena? Primero, porque la arena es cara. Y segundo, porque como los Estados Unidos tienen regulaciones muy fuertes, controlan mucho la arena de esos ríos. Entonces, ya casi no hay arena en Estados Unidos, particularmente en San Diego y en el sur de California. Como no hay arena, ahí tienen que comprarla. La compra en el vecindario. Entonces, en México se ha buscado la gente, sobre todo en Baja California, a explotar la arena de los ríos. Pero si la explotas mucho, pues la gente se queja. Y entonces, ese es el tema nuestro. Hay que explotar lo que se puede. Y entonces hemos ido a calcular la cantidad de arena que podría estimarse a 25 y 50 años. Y para hacer eso hay que hacer loteo, hay que hacer tránsito. Esa es una cuestión muy elaborada, pero que lo hemos podido hacer. Seguimos. La primera foto. Esta es la boca de la entrada al Valle de Guadalupe. La segunda, esta de aquí. Este es el perfil longitudinal. Hace muchos años me tocó asistir a una reunión en Tijuana, donde se iba a proponer un estudio para estudiar dónde se deposita la arena. Metieron la pata, metieron el error de invitar al doctor Foncio. Lo digo en forma media broma, pero en realidad fue en serio. Yo les dije, mire señores, la arena se deposita en las zonas conversas. ¿Cómo que son las zonas conversas? Sí, les digo, ustedes, ustedes, el perfil longitudinal y se van a dar cuenta cuáles son las zonas conversas. Efectivamente, este es el perfil longitudinal del Arroyo de Guadalupe. La arena se deposita aquí en el Arroyo de Guadalupe. Se deposita aquí en el Valle de Guadalupe. Esos son los dos grandes sitios donde se extrae arena. En los otros lados no hay arena. Aquí no hay arena, la arena se pasan todas, se deposita aquí. Y luego se deposita aquí y aquí también. O sea que no se necesita grandes ciencias para ver dónde se deposita la arena. Es cuestión de ver cuánto. ¿De dónde ya está resuelto? Fíjense qué interesante. Solamente viendo la geomorte. Seguimos. Aquí tenemos el cañón, el primer cañón, el cañón de Santa Rosa 1. El cañón de Santa Rosa 1. Es el cañón que justamente propicia la acumulación de arena arriba del cañón. Porque si no hubiera cañón no habría arena, si hubiera pasado todo al mar. Fíjense qué interesante. Seguimos. Este es otro cañón, este es el cañón de Santa Rosa. Es un tremendo cañón. Ya me hubiera gustado aquí estar cuando llueve. Al revés vamos a estar. Es una expedición cuando llueve, cuando llueve bastante. Cada 10 años llueve por ahí. Ahí quiere ver la vida. ¿Cómo pasa el cañón? Este cañón. Es un cañón que tiene 20 metros. Ya había una caída de 20 metros ahí. Seguimos. Las ecuaciones diferenciales del movimiento, estos son modelos matemáticos. Calculos de caudal sólidos, etc. Esto se estudia a nivel co-grado. En el grado no tocamos este tema. 1.89 es el tirante. Este cálculo, como les digo, en la cúmula de Newton, hay varias maneras de calcular este tirante. En otro par, no puede ser en los gráficos, como desde el año 1940. O lo puede ser con un modelo comprado. O sea, puede ser que tiene 50 dólares. O lo puede ser usted con un Excel también. O puede usted pasar un par de horas haciendo el Excel. O lo puede ser complicado. Porque vive gratis y está ahí para todos. No necesito convencerlo que usted está mejor, más rápido. Pero eso sí, ustedes tienen que convencerse que yo estoy bien. Porque the burden of proof is on you. Usted no puede decir, oye, usted es el modelo de Beto Ponce. Y entonces te paga la pregunta. ¿Y usted no te paga por ese modelo? No, no me lo paga en nada. Ah, entonces usted está repulsando. Y pagó, hay ciertos liga, pero no pagando. Entonces tiene que hacer una prueba primero. Voy a hacer un Excelcito para probar que el Conse está bien. Y alguna vez que el Conse está bien, porque todos los datos no pueden ser que funcione por uno o por otro. Entonces ahí has de votar social a un lado y continúa trabajando con esto. Pero han dicho muchas personas a nivel mundial. Ahora estamos terminando tu calculador, porque ya no hay otro. Como les digo, tenemos muchos calculadores de este tipo. Solamente le pongo uno, porque no hay más tiempo. Este calcula, hace unas 300 a 500 multiplicaciones, dependiendo de cuántas cifras significativas tiene usted. Porque para cada cifra significativa se da unas 100 o 100 multiplicaciones. Entonces usted tiene tres cifras significativas, depende de la interacción, etc. Pero ellos se imaginan a mano o un Excel. Claro, el Excel es una que se está hecho bien, el Excel se puede hacer. Seguimos. El Excel tiene un problema que es focal. Depende todo de la celda. Esto no, está global. O sea, en el Excel se puede equivocar en una celda y no en dos otras. Claro, en el final siempre se equivocó. Pero se equivocó un pedacito. Aquí no, esto es global. Aquí si usted se equivocó en uno, se equivocó en todo. Entonces es más fácil equivocarlo. Seguimos. Ahora sí regresa. Más abajo. Ya les he mostrado un cálculo de 300 multiplicaciones. Ahora les voy a mostrar un cálculo de 30 millones. Seguimos. Pasa abajo. Tenemos una cantidad de datos. Todo se guiara la idea de hidrología. Y también ambiental. Seguimos. Pasa abajo. Ustedes ven. Cualquier cantidad de programas. Ahora sí. Pasa arriba. En español también tenemos programas de enseñanza. Seguimos. Aquí. Dios haga análisis. Este es el programa más intensivo que tenemos. No es el más complejo. Tenemos otro programa más complejo. De programar. Pero este es el más intensivo. Que es el que hace más calma. A ver. Un, dos, tres, cuatro. Este programa se demora cuatro segundos. En correr. Típicamente. Hablemos ocho mil veces. Cuatro o cinco segundos. Hace 30 millones de multiplicaciones. Calcule el Tiosac Curve. Que es la curva de caída del oxígeno disuelto. Cuando usted contamina el río. Al contaminar el río. El río responde bajando el oxígeno disuelto. Pero. O sea. De una curva de caída. De una curva de subida. Porque cuando más baja el oxígeno disuelto. Más tendencia tiene el río. Porque es natural. A regenerarse. Entonces. Hay dos situaciones. Una de bajada. Una de subida. Eventualmente el río adquiere. Una. Un equilibrio. Un equilibrio. Y habría que ver si ese equilibrio tocó tierra. O si estuvo en el centro. O si no pasó nada. En este caso por ejemplo. Esto corre. Que estuvo en el centro. No quiere decir 5. O sea que yo podría venir aquí. Decir el defruente. Sobre el río. Para yo obtener. A 300 partes por millón. De defruente. Para tener 5. Tendría que yo venir aquí. Tendría que venir a 5%. Si le pongo 6%. Ya no es 5. Ya no es 5. Ya bajo 4. Si usted tiene una norma. Que dice que tiene que ser 5. Usted tiene que ponerse aquí. O en el medio. Y de esta forma. Es un patrón. Para buscar rápidamente. Más o menos. En qué situación está usted. No les voy a decir que para cálculo. Es para referencia. Ya usted quiere entrar al cálculo. Puede utilizar otro modelito que tenemos. Que es 1x1. Y ahí usted ya le pone los datos. Que usted necesita. Específicos. Porque aquí le hemos corrido citados. No hemos corrido totalmente. Digamos así. Para referenciar. Pero ya como ustedes ven. Esto es muy útil. Porque permite ya entrar más al detalle. O ya con conocimiento de causa. Seguimos. De uno de los ejemplos que tenemos. Uno de los ejemplos. Ahora regresando ya. Bueno. Y entonces. La información en línea. Como les digo. Después de hacer estático. Por muchos años. Y dinámico. Por también muchos años. Y lo continuamos haciendo. Entramos en el año 2009. A lo que se llama. El raster. Que quiere decir la televisión. Porque si usted tiene un artículo. Impreso de ese vector. Nosotros llamamos a nuestro jargon. Lo llamamos vector. Porque es un punto. Una A. Es una A. Y no lo va a poner un C. Es el vector. Pero en el raster no. En el raster le da una mancha a usted. Y a ver qué cosa encuentra usted en la mancha. O sea. Es una mancha de píxeles. Puede tener mil píxeles. Veinte mil píxeles. Y usted va a buscar los píxeles. A ver qué cosa. Qué significado tienen esos píxeles. En el raster en todo el mundo. Eso se llama casa. De televisión. Entonces hemos entrado a la televisión. Produciendo videos. Con videos educativos. Etcétera. En realidad tenemos varios videos. Hasta el momento tenemos producidos unos 180 videos. Comenzando con videos informacionales. Que son los sencillos. Que todos lo pueden ver. No tiene tabis. Cualquiera persona puede ver los videos. Luego pasamos a los videos. A los videos educativos. Más abajo. Los videos educativos. Seguimos. Los videos. Legacy. ¿Qué significa eso? Es un video activo. Y ahí están. Esos videos no son producidos ahora. Fueron producidos hace 30, 40 años. Lo que hemos hecho es lo que hemos subido en línea. Y tenemos varios videos. Tenemos un video de. Dos videos de una presentación que hice yo. Los videos de la noche hasta el 7. En Davis. Que al informe. Me regalaron un video. Me lo dieron. Y yo lo puse. Probablemente. Y luego lo pusimos en línea. Así que aquí. No tenemos el tiempo. Ustedes quieren ver al doctor Fonse. Cuando tenía 40 años. Pues lo pueden ver. Seguimos. Seguimos. A la siguiente página. Hay que poner al atorno. A la siguiente página. A la siguiente página. A la información y al cine. Ahí. A la página 2. Aquí a la página 2. Bueno. 2. Ahí. La página 2. En la página 2. Continuamos con los videos. Seguimos. No. La página 2. Seguimos. Esto sí. En la página 2. Continuamos con los videos. Tenemos aquí. Seguimos más abajo. Como ustedes. Es una gran cantidad de videos. Aquí te digo. Videos instruccionales. Yo utilizo estos videos. En mis clases. Como se mencionaba. Ayer al doctor Aldo. Ya yo no me canso. No sé si se ha enterado. Claro. Estoy mostrando mis videos. Ya no estoy moviendo. La materia. Que están ocupados. Seguimos. El siguiente. Es el. Third party. Videos producidos por otras personas. Pero que son interesantes. Este video. Muy interesante. Sí. Y ahora lo que estamos haciendo. Es hacer un. Un rabbit. Porque no confiamos en nuestros servidores. Hay un third party video por ahí. Y si el servidor no funciona. Pero si es muy importante. Hacemos un rabbit. Puede ser eso. A propósito. El YouTube te permite. Que tú puedas agarrar. Y no te invasle. A tu servidor. Y eso es lo que estamos haciendo. Porque de forma muy limitada. Porque hay problemas de copyright. Seguimos. Seguimos. Todo es un video restringido. Que solamente necesita password. Porque hay gente que no le gusta mostrar sus videos a todo el mundo. Esos son los restringidos. Los que necesitan password. Seguimos. Ahora sí al. El 3. El 3 extendido. Y ahora sí pasamos a los videos avanzados. Quiere decir que estos videos son para mis alumnos más avanzados. Yo digo que ustedes tal vez no los van a entender. Porque ya es un tema muy avanzado. Tendrían que entrar a maestría. Doctorado. Para ver estos temas. Están separados. Luego tenemos una calificación que se llama viajes. Viajamos mucho. Y siempre que viajamos hacemos uno que otro videito. Y esto ya no es. Generalmente es geología o arqueología. Etcétera. Pero ya son otras cosas. Otros temas. Que no son ingeniería. Es nuestro hobby. Por decir. Seguimos. Y a muchos, muchos en español. Y a muchos en México. Y al final los otros videos que no entran en las presentaciones. Seguimos. Entonces esto son una colección de nuestros videos. Pero nosotros estamos en este momento haciendo un video cada nueve días. Esa es nuestra rata de productividad. Estamos alineados con este streamline para producir los videos. Hemos hecho tantos que no. Estamos en un poco solo. Y ahora sí, siguiendo a la página. Ahora voy a terminar ya. Diciendo a la página. Voy a terminar diciendo lo siguiente. La sociedad está cambiando. El agua se está poniendo muy limitada. Va a haber mucha ingeniería hidráulica, hidroecológica en el futuro. En el futuro son ustedes. Aparte de eso están los problemas ambientales que ya se mencionaron. Hay que estudiarlos. Hay que hacer una ingeniería que esté en conjunción con la naturaleza. Es mucho más el desafío ahora en el futuro que antes. El cuerpo de ingenieros puso una cantidad enorme de empresas en el río Columbia. En los años 30, 40. Pero eran todos ingenieros civiles. Y no se dieron cuenta. O no quisieron darse cuenta que en el río había peces. Hicieron estos grandes muros y los peces no podían subir. El río. ¿Cómo van a subir un muro de 50 metros? Y luego tuvieron que hacer un retrofile. Y vinieron e hicieron unas escaleras para que subieran los peces. Y los peces están subiendo la escalera. Eso está demostrado. Eso está en videos en el cuerpo. Eso está todo bien. Porque los peces dicen, pues subo la escalera o me muero. ¿Qué voy a hacer? O sea, como tienen mucho potencial biótico, suben la escalera. Eso está todo bien. Se ve ahí. Hay videos que muestran que el 90% llega de los peces. Pero, como dijo bien Magiaverlo, nuestro inmortal, cualquier cosa que usted hace, tiene que untar. Lo que hace es positivo y el impacto es negativo. Y tenemos que manejarlo en su uso. En el caso, por ejemplo, de las escaleras del río Colombia, ¿qué pasa? Que antes los peces entraban en todo el río. Y ahora entran con la escalera. Y la escalera está cortita. La escalera no lo busca toda la presa. Al la escalera estar cortita, pues los peces tienen que alinearse. Como una cola. Estaban haciendo una cola a los peces. Y entonces vienen los predatorios. Se entregan las focas y se comen a los peces a la entrada de la cola. Un porcentaje de los peces se pierden por hacer cola. Fíjense qué interesante. Fíjense qué interesante. O sea, que resolvimos el problema, pero entregamos otro. Y así estamos. Eso es malo, pero es bueno. Es malo porque claro, que hay un problema. Pero es bueno. Porque alguien tiene que resolver ese problema. Y son ustedes. Son ustedes los que van a resolver ese problema. Y ahora sí, al final quiero hacer un comentario así en general. Que ya no es ni siquiera el comentario. La sociedad está cambiando. Está evolucionando. Es un e-speak, como dicen los americanos. Está en Amazon. Está prácticamente entrando tan fuerte que... Y el Amazon está basado todo en... En el web, en línea. El señor que trae el Amazon, que se llama Jeff Bezos. Trabajaba en una compañía de Nueva York. Era analista financiero. Y le dijo un día a su jefe. Eso estaba comentado. Todo lo que le envidia. A propósito. Le dijo un día a su jefe. Yo quiero crear una compañía para meter libros en internet. Y su jefe le dijo. Mira, Jeff Jeff. Eso estaría bien si tú estuvieras desempleado. Pero tú tienes una chamba muy buena aquí. Te estamos pagando bien. Como diciendo en Nueva York. Eso son para los locos. Y este señor, en tres meses, salió de esa compañía. Y se fue. E hizo, en el Seattle. Hizo su compañía. Y seguro que los primeros dos años sufrieron. Luego ya comenzó con Marmónicos. Y ahora vean ustedes, ¿dónde está Amazon? Trece años, quince años después. ¿Cómo dice el día de hoy? Controla prácticamente todo lo que es el servicio de bienes. El servicio de bienes. Y eventualmente entrarán al mundo. Ahora están ya en Estados Unidos. Hace poco emplearon, dice, 7 mil personas para aumentar los almacenes. Para encontrarse con la Navidad, etc. Está tan interesante el asunto. Que ahora hay una nueva troca en Estados Unidos. Que es comprar en Amazon. O sea, algunos, te puedes, te gusta tanto, es tanto placer. Que te puedes, o sea, concursariamente, o sea, ¿qué quieres comprar? ¿Por qué hay que comprar? ¿Por qué está tan fácil y tan bueno? Y les digo, porque eso me pasó a mí. Ahora ya me controlé, pero antes estaba yo comprando todos los días con Amazon. Se me ponían cosas para comprar, pero compraba. Eso pasó ya en la época del pico, que ha sido 2011. No sé, no sé, no sé. Ahora ya estamos un poco más calmados. Ya nos dimos cuenta que así no vamos a, no, 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 hagamos. Pero la verdad es eso. Entonces, ahí es. Y por último, por último, ahora sí, el YouTube. El YouTube eventualmente reemplazará a la industria. Así como nada más ha reemplazado a la industria de bienes y servicios de brick and mortar. El YouTube ha reemplazado a la industria de entretenimiento. Eventualmente. Porque ahora usted en YouTube se puede ver una película que ya no le cuesta nada antes. Antes de que haya que el agua, que haya que el lugar. Por último, en Amazon usted compra la película por 10 dólares, pero en YouTube no es gratis. Entonces ya eventualmente ellos mismos se van a acabar. Entonces es un cambio, es un flux, como dice la utilidad física. Pero estamos viviendo ese flux. Y hay indudablemente muchas cosas. Hay ciertos problemas que habrá que manejar en cuanto se presenten y conforme se presenten. Y con eso quiero terminar e invitar a algunos de ustedes, a alguna preocupación que tengan. En este momento sería buena hora en los varios temas que hemos tratado. Bueno, ¿quién es el dueño del agua subterráneo? Yo hago la pregunta. ¿Y quién es el dueño del agua? O sea, en general. Es un tema muy interesante que es cultural. A mí en realidad me fascina la interrelación entre la técnica, lo social y la cultura. Eso depende de dónde está usted. Si usted está en un país anglosajona, como los Estados Unidos, que tiene tradición anglosajona de Estado, el agua superficial está totalmente alocada, no es alocada, a lo que quiere decir proporcionada, inventoriada y otorgada a consejerarios privados, como el caso de este señor presidente de la Benyuta. El agua subterránea no tanto, porque como el agua subterránea está subterráneo, no sabemos cuánto hay, cómo es, entonces el agua subterránea está en este momento en flux, porque no se sabe exactamente qué hacer, y en este momento está subiendo a nada, porque ya va a la jurisprudencia. Mueve esto un poco más al sur, en latitud sur, llegamos a México. En México todo el agua pertenece al Estado. No haya cuestiones privadas. Que se hacen posesiones, por supuesto, pero pertenece al Estado. Porque en México, como es el resto de Latinoamérica, entre ellos del Perú, la tradición es la romana, no es la tradición anglosajona. Entonces la visión de la propiedad es diferente. En este caso que ya les mencionaba, en Estados Unidos, que es donde venimos, el agua superficial es totalmente atolada y la subterránea no. Entonces se presenta casos como el de Utah, en el que hay transferencias de un agua a otro. Y otros sí les digo, hay una soma agua. La gente habla de superficiales subterráneos. Y hace 30 años, cuando yo comencé mi carrera, había hidrólogos superficiales, como el que les habla, e hidrólogos subterráneos, que yo no les hablaba. Fíjense qué interesante. Porque eran otros, eran geólogos, qué sé yo. Y además había un compartimiento, y no se cruzaba en agua. O es decir, pretendíamos que no se cruzaba en agua. Pero a través de los años hemos dado cuenta que sí se cruza en agua, se pasa de una para otra. El agua entra por superficial, el agua se sancuye, luego comienza a salir, porque ya les mostré a ustedes que el terreno varía, es convexo, cóncavo. Entonces el agua se va por aquí o por allá, y nunca puede usted decir exactamente dónde va a parar el agua. A no ser que pase el 2% que se va directamente al océano. Pero eso es muy pequeño, casi hasta el 2% se dice depreciable. Entonces ahí es el problema. Es una cuestión cultural, nacional. Sí, bueno, incluso México se dice que se llama la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que a su vez con agua se encarga justamente de administrar y preservar el agua. Y bueno, como segundo punto... Yo quisiera hacer un comentario, un re-commentario al respecto. No sé si ustedes sentían, ustedes saltaron muy jóvenes, pero aquí Aldo me dará la razón. Anteriormente existía en México la Secretaría de Recursos Hidráulicos, que hizo la gran empresa. Y ellos en realidad eran los que los posesionarios, por decir de facto, de la hidráulica y del agua, por ende. Pero por motivos ajenos a mi conocimiento, eventualmente esa institución pensó, y pasó a ser reemplazada por lo que está mencionando usted. Tal vez por el hecho de que a partir de la década del 80 ya se vio el agua como interdisciplina, no como disciplina. Entonces allá pasó el semantar y pasaron el impacto del agua y otras instituciones a tomar vuelos. Seguimos. Bien. Bueno, un segundo comentario. Bueno, es que nada, felicitarlo por la página. Se va a ser muy interesante. Y yo sí voy a intervenir sobre los cálculos. Pues, por ejemplo, nosotros en hidráulica, que es de canales abiertos, vemos eso, que ahí por la graficadora nos ponemos a programar o a hacer una tabla de Excel para ir liberando y tener resultados o hacer el examen más rápido, ¿no? Yo lo por eso les digo, usted haga Excel y compruebe que nosotros estamos correctos. Y de ahí ponga el Excel a un lado. No, de hecho ya tenemos la tabla de Excel, ya lo hemos realizado por ahí. Y bueno, me gustaría leer un dato, referente al comentario que usted hizo, o bueno, algo que nos pasó del Amazonas. En 1993, se calcula que las hormigas del planeta pesan lo mismo que la humanidad. Si se desapareciera, se produciría un fenómeno ligado a la extinción mucho más dramático que causó el meteorito, que acabó con los dinosaurios. En cambio, si se extinguiera la especie humana, en términos ecológicos no pasaría absolutamente nada. Las personas no aportamos ya nada a los ecosistemas, solo gastamos, somos los más grandes consumidores, y sin embargo, nadie los consume. Bueno, si se desaparecieran todos los insectos de la Tierra, en menos de 50 años desaparecerían toda la vida. Si todos los seres humanos desaparecieran en la Tierra, en menos de 50 años, todas las formas de vida progreserían. Gracias. Básicamente, estamos de acuerdo en que era solo un comentario. La figura que yo he escuchado, porque esto se ve, es que el peso, por peso, por peso, las hormigas son 100 veces más que la gente humana. No es lo mismo, el peso, 100 veces más. Y luego, no se puede competir con los bichos, son muchos. Eso ya se sabe. Y de muchos tipos. Entonces, es importante mencionar al respecto que todo el movimiento ambiental nació en el año 1963 con el libro Silent Spring, Primavera Silenciosa, a propósito de lo que escribió Richard Carson, que dijo que era una bióloga, que dijo que como habíamos aplicado insecticidas en ciertas áreas en Estados Unidos, que los insecticidas habían matado a los bichos que queríamos matar, pero también habían matado a los cámaros que no queríamos matar. ¡Gracias!